La vida se sufre pero se goza, no importa como la viva, como tan la viva sabrosa No hay duda que en esta vida se sufre pero se goza, si no me crees lo que te digo, ven y dame otra cosa Para que tantas fronteras entre humanos, para que tantas religiones entre hermanos Por tanto que me queje, no le encontraré salir, pero como gozo yo, esta vida mía Pero entre tantas cosas malas y mensajes negativos, todavía creo en ti, Dios mío No hay duda que en esta vida se sufre pero se goza, no importa como la viva, como tan la viva sabrosa No hay duda que en esta vida